Julián Román nunca ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de su posición política anti-uribista y constantemente hace uso de las redes sociales para hacer pronunciamientos que en más de una ocasión ha generado polémica. Román, mejor conocido por haber interpretado a Juan Gabriel, ha sido bastante activo en cuanto a sus pensamientos políticos y aunque él le mostró en un inicio su apoyo a Petro, las cosas parecen que dieron un giro inesperado. Fue precisamente en el mes de mayo cuando muchos artistas del gremio reunieron firmas para una petición en donde le pedían al gobierno cumplir con las promesas pactadas, sobre todo artistas que en su momento estuvieron apoyando la campaña y hasta usaron sus dones para darle más visualización al nuevo gobierno. Julián fue uno de esos artistas que celebró que Petro ganara las elecciones, sin embargo, como a la mayoría se le han bajado los sumos en estos meses, pues ya casi ha pasado un año y las promesas que le hizo a este sector y varios otros quedaron solo en palabras, por lo que llegó el momento en el que está mostrando su indignación. El contexto se dio en medio de que una usuaria en Twitter publicara. ¿Cómo sería la Barbie petrista? A lo que él respondió, sería una Barbie que ignoraría cualquier tema relacionado con la cultura. Claramente no fue tomado de buena manera por los internautas que lo tacharon de traición, pero algunos otros de los comentarios son, uy, esto ya se fue con patada al petrismo por haberlos puesto a decir mentiras, uy, suena como decepción del cambio, parece que se bajó del bus. Cabe recordar que a inicios del año pasado falleció el también actor y padre de Román, Edgardo Román. El artista venía batallando desde hace varios años contra un cáncer y fue precisamente su hijo, el también actor Julián Román, quien denunció en varias ocasiones que su padre no estaba recibiendo la atención que necesitaba por parte de la EPS. No sé si ha sido con el tema de la pandemia, pero ha sido terrible poder conseguir una nueva cita. Pasan cosas tan ilógicas como que el médico manda una orden con un examen específico y a la hora de hacer la transcripción del examen cambian dos, tres palabras, entonces queda invalidado. Obviamente el examen y tenemos que arrancar de ceros nuevamente. Conto Julián en diálogo con la W Radio.